En el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, el Ministerio del Ambiente viene realizando acciones que permitirán el rescate de diferentes especies. Hoy fue liberado del periodo de cautiverio el ave caricari, parte de la diversa fauna venezolana. Venezuela es un país megadiverso, está dentro de los 10 países con mayor diversidad a nivel mundial y el sexto país a nivel de América Latina. En ese sentido, dentro de las acciones de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se ha contemplado la preservación y la protección de diferentes especies de la fauna silvestre. Y hoy en día estamos liberando un caricari, una especie representativa de la bifauna venezolana, el cual es de gran importancia. Ese caricari fue rescatado de un área adyacente al mercado principal, el cual se encuentra un vivero y a veces se venden algunos animales de mascotas. La Asociación Civil Biocontacto viene realizando un trabajo articulado con el Ministerio del Ambiente en el rescate de especies en proceso de extinción. Uno de los programas banderas que manejamos es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. En ese centro de rehabilitación servimos como depositarios de todos y cada uno de los animales que son objeto de algún procedimiento dentro de la jurisdicción de lo que es la Dirección Estadal Ambiental. En nuestro país existe un marco legal que pena todo tipo de atentados en contra de la biodiversidad biológica. Por eso se invita a la población merideña a realizar las denuncias respectivas. Hay toda una serie de animales silvestres que son capturados por comunidades o se encuentran a veces en algunas casas de carácter comercial. Todo eso es ilegal y por lo tanto los procedimientos que realiza el Ministerio del Ambiente junto generalmente con la Guardería Ambiental conllevan a la necesidad de decomisar, hacer un procedimiento de carácter administrativo, hacer las multas respectivas a objeto de que no se pueda comercializar estos diferentes animales silvestres. La única manera de que la gente pierda la imagen de que toda la fauna que tenemos en el país y en el Estado sea mascota o sea objeto de transformarlo en una mascota es que eduquemos a nuestra población. No hay otra manera de revertir ese proceso. Se sigue comercializando, se sigue capturando fauna para venderla, pero se captura porque hay clientes, hay quien compre. Mientras haya quien compre, pues habrá quien venda. Eso es un proceso que tenemos que interrumpir. TÚTGRAM TÚTGRAM Gracias.